¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera del 4, desenfrenada. Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 1, Zorro Marino. A tres cuerpos por fuera corre el 7, ¡qué maravilloso! A la cabeza el 8, querido Storm. A tres cuartos de cuerpo adentro el 5. Venga el pie, a medio cuerpo por fuera el 9, tal para cual. A un cuerpo y cuarto lo hace el 3, bien bonito de los últimos 520. El 4, desenfrenada adelante, cuatro cuerpos de ventaja. Lo sigue el 8, querido Storm. Comienzan a volcar el codo, los de la octava ya están en la recta final. El 4, desenfrenada, tres cuerpos y cuarto. En su boca corre el 8, querido Storm. Tercer abierto lo hace el 5, venga el pie, por dentro el 1. Zorro Marino en los últimos 150 metros. El 4, desenfrenada adelante, un cuerpo y medio. Lo sigue el 8, querido Storm, en los últimos 40 metros. Siempre el 4, desenfrenada, de punta a punta en la octava. Y cruzaron el disco. ¡Venga el disco! ¡Venga el disco! ¡Venga el disco! Gracias.